Hoy por hoy, las arbovirosis más importantes, como decía nuestra viceministra, son las transmitidas por mosquitos del género Aedes, Aedes aegypti principalmente. En la segunda diapos, ustedes van a ver que en la región y en el mundo, los arbovirus más importantes hoy, desde el punto de vista de la enfermedad que causan, de la muerte, está el dengue en primer lugar. El dengue dejó el escenario por el SARS. El SARS realmente llegó, acabó, pero el dengue siempre estuvo ahí. Fue tan irónica la situación, Lupe, que a veces decíamos a las personas, la detectaban dengue, y decían, menos mal que fue dengue y no fue COVID. Pero ahora estamos en otra situación, hay que decir, cuidado con el dengue, porque el COVID, tenemos la oportunidad de una población vacunada, que hay que cuidarse, que hay que seguir usando el nacebuco cuando haya muchas personas, pero nada que ver. Pero hoy nuestro gran problema es dengue. Entonces, bueno, pero hablaba de dengue, de chikungunya, que está ahí, hablábamos ahora antes de entrar, chikungunya está ahí, y van a ir creciendo los casos. Se siguen manifestando casos en la región. Y sí que realmente hay menos reportes en la región, pero no quiere decir que el peligro se fue. En estos momentos, realmente, el gran problema es dengue. Los tres son transmitidos por Aedes aegypti. Si uno pudiera eliminar el Aedes, nos quitábamos ese gran problema de estas enfermedades. Estaban todas las investigaciones esas para tratar de anular el mosquito, ¿no? Pero todavía eso se demora. Sí, pero yo creo que se puede. Lo que pasa es que no siempre nos coordinamos bien entre todos, realmente. Y primero es, la viceministra decía, la población. La población tiene su responsabilidad. Todos tenemos nuestra responsabilidad. La primera es con uno mismo y con su familia. Entonces, hay una diapo que presenta ahí la interacción. El dengue, al final, es el hombre, el mosquito, el virus y un ambiente. Un ambiente que propicia que haya mosquitos. Si alguien viene infectado, el virus está en sangre, el mosquito te pica, pasa un tiempo, pica otra persona, se replica. Y la mayoría de las infecciones por dengue, la siguiente, son asintomáticas. La mayoría. Cuando usted ve mucho dengue, debe pensar que realmente hay más transmisión. Y el peligro de esto es que, por una parte, esas personas asintomáticas son capaces, si el mosquito los pica, transmite. Tú no sabes que tú estás infectado, pero el mosquito te picó y el mosquito se infectó. Y después él va a seguir la cadena. Por una parte. Y por otra parte, esa persona queda inmune a ese virus. Ahí, en esta diapo, estamos hablando del dengue. Es de la familia de la fiebre amarilla, que Cuba tiene una historia bella en relación a la fiebre amarilla. Y bueno, Finlay y todo su descubrimiento, pero es de la misma familia del Zika. Y hoy le comentaba a alguien, el dengue, uno dice el virus dengue, realmente son cuatro virus. Yo decía hoy, es como cuatro hermanos. Tienen cosas comunes, porque son hermanos, pero cada uno es un individuo. Y tiene la situación que usted se infecta con un virus dengue, el uno, o el cuatro, o el tres, y de por vida, prácticamente, usted no va a sufrir de nuevo ese dengue. El mosquito lo puede infectar y usted tiene inmunidad para ese dengue. Pero, tiene perílidos los otros tres. Pero, como se parecen los virus, usted desarrolla también anticuerpos que de alguna forma reconocen cuando usted, en algún momento de su vida, se infecta con otro serotipo del dengue. Y ese anticuerpo, generalmente, no lo protege a usted. Pero, ese anticuerpo está ahí, reconoce el segundo virus y es capaz de capturarlo y facilitar la entrada del virus a la célula diana. Es decir, el virus va a entrar a una célula, supongamos que esta mesa es la célula, y tiene una puerta normalmente por donde él entra y se multiplica. Eso es lo normal. Pero, en el caso de la segunda infección, el virus va a entrar por esa puerta. Pero, tiene otras puertas que se abren. Entonces, usted tiene una gran producción de células infectadas, que es la, vamos a decir, la gran diferencia entre una infección primaria, por primera vez me infecté con un dengue, o una secundaria, por segunda vez sufro un dengue diferente al primero. Es decir, el segundo es el gran peligro. Tampoco quiere decir que todo el mundo se plantea cifras entre un 2 a un 5%. El punto es que nadie sabe a quién le va a tocar. Claro. Esa es la primera. La segunda es que, en ese mecanismo, usted tiene cuatro virus. Empieza a hacer combinaciones. Puede ser 1-2, puede ser 1-3, puede ser 3-1, puede ser 4-2, 2-4. Y hay combinaciones más peligrosas que otras. La combinación 1-2, por lo menos de los reportes de Cuba y de otros países, pero los de Cuba son muy fuertes, es la combinación más peligrosa. Y le sigue la 1-3. Y después de eso, por ejemplo, en Cuba, en el año 2001, que mencionabas la ofensiva contra el enemigo, la combinación 2-3, porque teníamos personas inmunes a dengue 2, del epidemia del 81, o incluso en Santiago, del epidemia del 97, que les dio el 3, pasó prácticamente silente. Fue una combinación, pero la combinación 1-3 fue fuerte, muy fuerte. Entonces, es decir, estamos hablando segunda infección, estamos hablando secuencia de infección, las secuencias cambian, estamos hablando el virus segundo. Hay virus que uno los caracteriza genotípicamente, y dice de origen asiático, y generalmente esos que decimos de origen asiático tienen una potencialidad a dar el cuadro grave. Pero no es lo mismo si uno se infecta el segundo virus cuatro años después, hay peligro de dengue hemorrágico que 20 años después. 20 años después, Cuba demostró que era más grave que cuatro años después, con la epidemia de Santiago. Bueno, pero estábamos hablando de diagnóstico. Pero todo esto, porque después me voy a referir a este sentido. Sobre todo porque también lo que pasa comúnmente es que uno va, le hacen el análisis, y si se mueven las plaquetas, no sé qué, uno sabe que tiene dengue. Pero ¿cómo saber qué tipo de dengue? Exactamente. Bueno, el diagnóstico de laboratorio hoy, a nivel mundial, se hace en tres líneas. Una es la serología. Toda nuestra población sabe lo que es la IgM. La IgM son anticuerpos que marcan infección reciente. Es decir, si ahora yo me hago un IgM de dengue y me da, y yo estoy aparentemente perfectamente, a mí me dio un dengue que no me enteré, pero hace poco, generalmente un mes. Y eso se usa como marcador de lo que está pasando. La otra forma de diagnóstico, principalmente, está el aislamiento del virus, pero es el diagnóstico molecular. Todos aprendimos con el COVID y con el SARS el PCR en tiempo real. Esa es una tecnología que se aplica a dengue, se aplica a herpes, se aplica a influenza. Bueno, en dengue, tú aplicas esa tecnología y te dice que es dengue 1, que es dengue 4. Esas son las tecnologías que estamos usando hoy en la región de las Américas, en Europa, donde quiera, en el sudeste asiático. Cuba tiene una vigilancia para dengue y para arbovirus. Tiene una red de laboratorios que hacen la IGM con el sistema SUMA, el SUMA-IGM, desarrollado ya hace años, un sistema muy bueno, que lo desarrolló el Centro de Inmunoensalos. Que acaba de cumplir 35 años. Que cumplió 35 años ayer. Y realmente, muy emocionante. Nuestra felicitación a los compañeros de Inmunoensalos. Tuve la oportunidad para decir, muy emocionante, realmente, todos los resultados de este centro. Realmente, y que nos dice cómo está, si tenemos más casos, si tenemos menos casos, y es un marcador desde el punto de vista epidemiológico. Y Cuba tiene esa red que funciona sin problema. El IPK es el centro de referencia donde se confirman esos casos para saber cómo está la transmisión. Y está qué serotipo es. Porque ahí viene, bueno, entró primero este, entró este después. ¿Qué tiene? Es un fallecido. ¿Quién lo está matando? Y entonces está el PCR en tiempo real, que te permite definir cuál es. Entonces, la vigilancia hoy no solamente es dengue. Como decía nuestra viceministra, SICA, hubo SICA. Y entonces nosotros en la vigilancia es dengue, pero estudiamos SICA, estudiamos chikungunya, que no tenemos en el país, pero uno tiene que estar preparado. Y puntualmente, a veces entran viajeros con un cuadro clínico sospechoso de un área peligrosa y se estudia fiebre amarilla. Es decir, que es una vigilancia de arbovirus, aunque principalmente a dengue, que es nuestro principal problema. Correcto.